Quiero vender la cuenta y va al centro, salía Meliaga, rebote Mena, gol, 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 que binacional lo hizo Brian Fernández, Gano Mena por arriba, pasividad en la marca, cabezazo libre del 30 y remate libre del 9, apareció el 9, los Fernández marcan doblete hoy, pero gana el de Azul, gana el de Binacional y ahora el partido está 4 a 2. Y hasta los centros bombeados son peligrosos en la altura, cerrado, como un derecho el centro de Andy Polar. Y vamos a ver la reiteración de la jugada, el pivoteo, ahí vemos la reiteración de la jugada. Llega Mena, le choca al hombre de Alianza Atlético, poca atención también en el equipo de Azuliana y el rebote, el cazador dentro del área, más allá de la marca de Ganoza, es Brian Fernández para poner su segundo gol en el partido. La duda de Melián, entre voy acá, termina medio camino cuando la pelota estaba...